¡Cartajeneros! ¿Cómo dice? ¡Cartajeneros! ¡Cartajeros! Y transformame en un loco poco a poco Amarrame Un solo grande ahí para mi amigo, Pablito examaradas Con sabor, con sabor Así quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórale, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desinfócame Tómame de pelo y repíteme mi nombre Llámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame, cúrame Y enfermame de a poco, poco a poco Cúrame y transformame en un loco, poco a poco Busca la genero, mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami